Estamos en uno de los cementerios más grandes de Guadalajara. ¿Sí escuchaste? ¿Escuchaste eso? Eran como gritos de hombre, ¿no? No mames. ¿Qué pedo, güey? Son gritos, ¿eh? Familia, estamos escuchando... infinidad... infinidad de gritos. ¡Ay! ¡Ay! Gritos. ¡No mames! Alexis, dime que estás escuchando eso, güey. Sí, 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 sí. ¡Ay! 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 alguien está llorando esta puerta está abierta están cantando le tocaron aquí la puerta qué pedo se siente una vibra tan fea escuchaste? alguien llora alguien está llorando ¿alguna vez te has imaginado ser sepultado vivo? considero que es uno de los más grandes terrores que cualquier persona puede vivir imaginar ese sufrimiento y agonía que poco a poco te consume hasta ya no poder más rendirte y agotar todas tus fuerzas tu fe y esperanza para simplemente aceptar tu muerte esta es sólo una de las tantas historias que a lo largo del tiempo personas han perdido la vida de maneras espeluznantes pero ¿qué hay después de la muerte? ¿existe algo más allá? un sinfín de preguntas sin resolver que creo que jamás lo sabremos hasta que no nos llegue nuestro momento de partir los cementerios los cementerios nos recuerdan una y otra vez lo valiosa que es la vida y que debemos aprovecharla al máximo pero también nos cuestionas sobre la existencia de vida más allá de la muerte y es que al recorrer un sitio como estos indudablemente pasarás una noche inquietante por las innumerables entidades que escucharás verás e incluso sentirás a tal punto que querrás no volver a pisar un cementerio por la noche que tal familia Archivo Extinto sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal una nueva noche de terror una noche en donde la incertidumbre está a flor de piel y es que nos encontramos en uno de los lugares probablemente en donde es usual que vayas a encontrar actividad paranormal así es estamos nada más y nada menos que lo que es un cementerio estamos en uno de los cementerios más grandes de Guadalajara uno de los cementerios en donde su territorio es bastante extenso y en donde se cuentan infinidad de cosas que pasan después de que cae la noche hoy estamos exactamente en 31 de octubre día de Halloween para venir aquí y tratar de comprobar la actividad paranormal que se vive dentro de un panteón cuando cae la noche así que sin más que decirles vamos a comenzar esta exploración vamos a comenzar esta investigación y cualquier cosa que ustedes puedan notar por favor les voy a pedir que nos lo dejen en los comentarios también te invito a que vayas a suscribirte a nuestro canal de YouTube en este preciso momento activa la campanita de notificaciones síguenos en Facebook Instagram Tik Tok y YouTube donde estamos subiendo todo este contenido te invito a que me sigas en mi otro canal de YouTube como Kevin Barranco donde estoy subiendo contenido muy interesante que estoy seguro te va a gustar así que sin más preámbulos sin más que decir familia vamos a adentrarnos vamos a caminar entre todas estas tumbas con todo el debido respeto que todos ellos y todas ellas se merecen así que sin más que decirles familia saben que usualmente nosotros no venimos a este tipo de lugares para guardarles el debido respeto así que en esta ocasión al vagar por toda esta zona vamos a guardar mucho mucho respeto y vamos a caminar muy cuidadosamente así que comenzamos detrás de cámara se encuentra Alexis nuestro querido cámara 2 y un servidor Kevin Barranco acompáñennos buenas noches en todo este recorrido vamos a tratar de estar en silencio para poder captar lo mayor posible hoy ya viste que se está moviendo esa maceta esta de aquí mira ven supongo que podría ser el mismo aire supongo que podría ser el mismo aire supongo que podría ser el mismo aire si escuchaste si hoy no no mamá 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 No mames, dime que escuchaste Eso sí, güey Eran como gritos de hombre, ¿no? ¿Por qué? No esperé que tan pronto se empezaran a escuchar tantas cosas Fueron gritos de mujer, gritos de hombre Ah, un pajarito ¿Escuchaste eso? Sí O aquí, en este En el cancel de aquí, de la tumba, güey ¿Qué? ¿Qué? ¡Veo! Otro lugarito como de una niña, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, güey! Sí, güey. ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay, güey! Voy a dejar una vela prendida. Ahí al final. ¡Voy! ¡Ay, güey! Eso fue un enigma. ¡Voy! ¡Joder, madre! ¿Qué pedo? Le tocaron aquí la puerta, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tocaron la puerta, güey. Sí lo escuchaste, ¿no? Sí, sí, sí. No mames, güey. Verga. Ay, güey. Ay, güey. ¿Sabes cómo sentí, güey? Como si la hayan querido empujar hacia afuera. Como si algo quisiera salir, güey. No mames. No mames. No mames. Nifredmente. Un verano. Cuatro. Un verano. Nifredmente. Un verano. Muñoz. Un verano. Un verano. Un verano. Un verano. No. Tenerife. No mames Dime que estás escuchando Todo eso también, güey No mames ¿Qué pedo, güey? Son gritos, ¿eh? No mames No mames No mames Dime que estás escuchando Todo eso también, güey Sí No mames ¿Qué pedo, güey? Son gritos, ¿eh? No mames No mames Familia, estamos escuchando infinidad Infinidad de gritos ¡Guau! 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 Como de un niño, ¿no? Sí No mames Alexis Alexis, dime que estás escuchando eso, güey Sí, 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 sí No, 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 no What the fuck Fuck way ¡Ay! ¡Ay! Gritos Familia, en verdad Esto es demasiado, güey ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayת Cellar! ¡Ay! no mames güey están cantando familia creo que está de más decirles todo lo que estamos escuchando en verdad es demasiado güey no 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 escuchamos verdad los dos sí 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 no 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 ¿Se escucha? Sí. ¡Suscríbete! Alguien está llorando wey De verdad familia, estoy con la adrenalina a flor de piel Ay wey Mira todo lo que ustedes vean Y todo lo que ustedes escuchen por favor Déjenlo en los comentarios porque definitivamente Están sucediendo muchísimas cosas que nosotros Estamos sintiendo, lo estamos viviendo Pero es que en verdad son demasiadas No mames wey Verga ya viste cuantos pisos son Se calmaron las voces y los gritos de los niños ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Esos perros son por fuera, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Otro grito de niño, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 que tan fea wey this guy? se escucha de aca wey se escucha de aca no mames ya son varios eh? si wey y 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 no mames creo que mi linterna ya se consumió eh? no mames y 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